Por lo que me dicen, la mayoría consiguen trabajo. Es más, yo escuché a mucha gente diciendo los venezolanos consiguen trabajo porque los argentinos no. O sea, indignados con respecto a eso. Este, le diría que los venezolanos estamos consiguiendo trabajo porque estamos dispuestos a hacer todo. Claro, claro. Una empleadora me dijo una vez que prefería contratar venezolanos porque trabajaban sin protestar mucho. Y trabajaban el tiempo que fuera necesario. Y lo que decía era que al muchacho argentino no le gustaba trabajar o le gustaba trabajar nada más cuatro horas y que le pagaran un sueldazo. ¿Y ahora dónde estás laburando? Estoy trabajando en Globo. Contame cómo se organizan, porque yo escuché todo tipo de versiones. ¿Cómo es el laburo en Globo? Pagamos por la aplicación, que esa es la parte donde digo yo que nosotros... Es como que pagás para laburar, digamos. Exacto, nosotros pagamos para laburar. Pagamos por la aplicación, lo aumentaron hace poco... Estaba en 500, lo aumentaron creo que fue a 600 o 700. ¿Cuál cada cuánto? Por mes. Pagás 600 pesos por mes. Por mes. Aparte de eso, ellos dicen que somos independientes porque agarramos las horas. Pero yo me pongo a pensar, ¿qué tan independientes somos donde ellos son los que le ponen el precio a cada servicio? ¿Qué tan independientes somos donde ellos nos dicen las horas que tenemos que trabajar? Y si no las trabajamos, te dicen, si no haces el pedido, si no trabajas, te bajamos el ranking. Si te bajan el ranking, no puedes agarrar horas y no puedes trabajar. Ah, vos te rankean dentro de los otros motoqueros. Ajá, nosotros, por ejemplo... ¿Y con qué criterio te rankean? Porque si... como para forzarte a trabajar. Si no trabajas, no puedes agarrar horas. Si te trabajas normalmente, yo trabajo 13 horas, mínimo. Siempre. En esas 13 horas, yo tengo... ¿Cuántos pedidos haces en 13 horas? Uno por hora. ¿Y la moto viene de globo? No. Todos los implementos, todos, absolutamente todos, lo tiene que poner el trabajador. ¿Pendrás envolver? ¿Envolver a dónde? ¿A Venezuela? Yo no me devuelvo, yo. ¿Aún cuando mejore la situación? Yo no me devuelvo. Siempre lo digo y se lo digo a mis amigos. No, pero es que la patria, que no sé qué. Yo no me devuelvo. A mí me gusta que... Gracias por ver el video